Música Bueno, vamos a... Nos vamos para otro país Nos vamos para Ruanda En este país, en Uganda, pues no nos va muy bien, la verdad Nos contaron algunas cosas feas En esto les contamos Pero ya vamos camino a Ruanda No pudimos ver gorilas porque es demasiado caro Entonces, vamos a ver cómo nos va en Ruanda Vamos a averiguar un poquito más barato Pero lo que nos dijeron es que es caro también Pero vamos a averiguar de todas formas Vamos a... Como les dije, aquí Gali es la ciudad Pues nos han dicho que es una ciudad súper bonita Sí, en Ruanda es muy bonita Mi galía es muy limpia De pronto van a caer esas cosas ¿Cierto Camila? Así es, sí Y pues la verdad, Ruanda es un poco duro Contraparlo un poco Entonces pues vamos a ver un video diferente Y para mostrar qué pasó Sí, además la idea es que ustedes Pues tengan como un apoyo De si quieren venir acá Más o menos saber Qué no hacer A dónde ir Tener cuidado con qué cosas Esa es la idea Que les informen un poquito Para que no vayan a pasar Les vaya a pasar muchas ideas Y no se informen Que no parecen creer cosas Que les van a servir para los viajes Bueno amigos Estamos pasando De la frontera A Ruanda Toca pasar caminando Y bueno Ya salimos de Uganda Pasaporte Y vamos para Ruanda Bueno amigos Básicamente pasamos la frontera Las dos fronteras Salir de Uganda es fácil Y cuando llegamos en Ruanda La tipo La oficial de inmigración No vio la visa Entonces Empezó un oficial Que no teníamos hotel Que cuánto íbamos a quedarnos Que no sé qué Preguntas Preguntas El problema no fue por nada más El hecho que no vía la visa Nosotros teníamos una visa Múltiple Básicamente que Es para tres países Kenia Uganda Y Ruanda Y esa visa vale 100 dólares Eso la pueden buscar En el aeropuerto De Kenia No por internet Porque así No solamente Se da Para un país Entonces Se ahorran Mucho más Sale como Algo así como 33 dólares Por país Ya si Cuando yo Eso No pasó nada Y listo Después fuimos a A aduana En la aduana Sacan toda la maleta Para que no tenga Bolsas Plásticas Si te revisan la maleta Y te sacan todo Y si tienes bolsas Te las quitan Entonces Para que tengan en cuenta Igual les van a expulgar la maleta Exacto Pero no traer bolsas Porque acá no se pueden tener bolsas Plásticas Ok Esto es Ruanda Eso que ven allá Son cultivos de té Vamos aquí Escuchando reggae parejo Escuchan mucho reggae todo el tiempo Todo el tiempo Cuando ahora escuchan reggae Llegamos Llegamos Camilo A Kigali Llegamos a Kigali Miren Voy a hacer un zoom 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 Kigali Bueno después de ¿Qué? Siete horas ¿No Margarita? Sí Siete horas Están las cosas Y contentos La verdad Escuchando reggae Con ganas de empezar Unos días de paz Mira escuchando reggae music Reggae music ¡Suscríbete!